Ahora vamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ahí está Percy Ramos en la llegada de la Selección Peruana que se debe dar en algunos minutos procedente de Buenos Aires. Adelante Percy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Percy. Hola Walter, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ya puedes ver la gran cantidad de gente, de hinchas peruanos que van a recibir a la Selección Peruana. Han venido con tarolas, banderas, con la camiseta puesta para alentar este gran empate que tuvo la Selección Peruana en Buenos Aires frente a la Selección de Argentina. Calculo cerca de unas 300 personas que ya están aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo que nos comentan es que la Selección no estaría saliendo por aquí por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sino por la comisaría que está al costado del Aeropuerto, por donde se fue la Selección, por ahí va a retornar el seleccionado nacional que sacó un importante empate en Buenos Aires. Vamos a conversar, Walter, con la gente que está aquí. Amigo, ¿cómo estás? ¿Desde qué hora estás aquí? Estoy acá de las 3 y media de la tarde. 3 y media de la tarde. ¿Cómo viste ese partido ayer? Sí, bueno, sí, tenemos un bonito partido, sí. Puta, acá era, por fin, no era por arquero, no era por arquero, puta, metimos mal, perdida, 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 por fin, por un patrón. Voy a ver, Walter, la gente, está enganchada la señal de 7.3 Deportes, la algarabía, todo lo que se está viviendo aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estamos muy cerca de llegar al Mundial. Después de 36 años, podemos volver a vivir esa emoción. Los que no nacimos en esos años, vamos a volver, vamos a vivir esa emoción. Junto, todos los índices, a ver, cuéntame, ¿desde qué hora estás acá? Yo te doy las 4 y media. 4 y media de la tarde. ¿A qué jugador admiras? Yo a las orejas. A orejas, a flores. A orejas y a Galece. A Galece, pero a Galece se jugó un partidazo. De leyenda, un partidazo, dio todo, dio todo, corazón, todo, todo, dio ahí Galece el único. Estamos muy cerquita del Mundial. Exacto, encima Pedro Galece cayó la boca a los periodistas argentinos.